En la noche más profunda, las sombras se alzan, la realidad se toda, la mente se desgarra a la lucha con cada palabra descrita, su historia es su arma, la oscuridad lo necesita. La luz es su refugio, el miedo es real, en cada rincón la oscuridad es letal, pero con su linterna él enfrentará los ecos de una pesadilla que nunca se irá. Entre la oscuridad y la luz, la verdad se esconde, no hay vuelta atrás. La sombra que sigue su voz es mortal, pero en la pelea su destino es final. El enemigo acecha con rostro conocido, una versión retorcida de su ser perdido, el horizonte se quiebra, la noche lo envuelve, pero Alan no cae, su fuerza lo envuelve. La luz es su refugio, el miedo es real, en cada rincón la oscuridad es letal, pero con su linterna él enfrentará los ecos de una pesadilla que nunca se irá. Entre la oscuridad y la luz, la verdad se esconde, no hay vuelta atrás. La sombra que sigue su voz es mortal, pero Alan pelea, su destino es final. La luz de razón, poder, la historia su arma, la oscuridad se retruce, pero Alan no desarma, la luz lo protege, la sombra se quiebra, un escritor perdido en su guerra eterna. Entre la oscuridad y la luz, la verdad se esconde, no hay vuelta atrás. La sombra que sigue su voz es mortal, pero Alan pelea, su destino es final. Las palabras son poder, la historia su arma, la oscuridad se retruce, pero Alan no desarma, la luz lo protege, la sombra se quiebra, un escritor perdido en su guerra eterna. Tu estás en el modo de���me, la luz se esconde. Gracias por ver el video.